La verdad es que me da muchísimo gusto agradecer a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que nos acompaña aquí presidiendo, a Daniel Baima, gracias mi estimado Daniel, a Francisco Acuña, coordinador del Consejo Estatal de Desarrollo Sostenible, Consejo de Desarrollo Sostenible, a Jorge Aguirre, presidente de la Comisión, de la Cámara, perdón, de la Industria de la Construcción aquí en Sonora, a cada uno de ustedes. La verdad es que esta reunión no sólo es excepcional, podría decir, sin exagerar, que se trata de una reunión de carácter histórico. No registro en la historia de nuestra entidad una reunión de esta naturaleza, con la representatividad, la representación que tiene. Aprecio mucho que hayan aceptado nuestra invitación, nos distingue mucho. Hay mucho, obviamente, de interés en el tema, pero no puedo omitir la generosidad de su parte que expresa hacia el gobierno del Estado. La valoro mucho. Decirles a ustedes que el Plan Sonora de Energía Sostenible nació como una idea del presidente López Obrador. Y se ha ido enriqueciendo en su concepción hasta convertirse, según palabras del propio presidente, en un modelo que pudiera ser replicado en su tiempo en otros estados de la República, particularmente en las entidades fronterizas, pero partiendo, primero, de consolidar este modelo en el Estado de Sonora. Y sin caer en infidencias, en algún momento el presidente me dijo, en una mesa de trabajo donde participa medio gabinete, encárgate tú, coordina tú. Saliendo de la reunión le dije, señor presidente, yo podía coordinar a medio gabinete cuando estaba aquí, ahora como gobernador, ya no. Ayúdeme, ¿no? Y nombró en la siguiente reunión a Rogelio Ramírez de la O. Y Rogelio está jugando un rol muy importante, muy, muy importante, y la verdad es que nos ayuda de manera extraordinaria. Otro integrante del gabinete que nos ayuda de manera excepcional, Marcelo Ebrard. ya convocó a representantes de 82, 83 países en Puerto Peñasco, a quienes les presentamos lo que ahora queremos también hacer de su conocimiento. Seguramente han leído por ahí. La ventaja de esta reunión es que nos dará oportunidad de presentar de manera integral lo que es hasta ahora el Plan Sonora de Energía Sostenible. Finalmente fue enriqueciéndose de tal manera el plan que fue agregando complejidad a la coordinación de los participantes. Y en ese momento me permití pedirle al presidente que nos ayudara él mismo con la coordinación, porque sería, pues, la manera más eficiente, bendito Dios, de coordinar la participación de tantas instancias integrantes de la mesa de trabajo. Y ahora el Plan Sonora tiene un seguimiento mensual. Nos reunimos mensualmente los integrantes de esta mesa de trabajo bajo la coordinación directa del presidente López Obrador. Y la verdad es que eso nos ha ayudado mucho. Yo conozco la forma de trabajo del presidente y le da seguimiento personal a cada uno de los temas de su agenda. Si aplica personalmente, llámese Bancos de Bienestar, llámese Tren Maya, Aeropuerto, el AIFA, y así va empujando, empujando y empujando. Y así hemos ido avanzando en el Plan Sonora de Energía Sostenible. No sé cómo esté el programa, pero quisiera dar oportunidad a Francisco de que nos dirigiera un mensaje y que me permitieran posteriormente regresar aquí para hacer la presentación del Plan Sonora de Energía Sostenible. Y luego a Francisco Acuña, que nos complemente. Y finalmente, tener tiempo para algún intercambio de ideas de manera abierta, que enriquezca eventualmente este plan o que aclare algunas de las dudas que eventualmente pudieran ustedes tener. Aprecio muchísimo su presencia aquí. Reitero que tiene para mí un carácter histórico y que distingue de manera muy, muy particular al Estado de Sonora. Gracias por ello. Gracias. Ubicado justo en el Acuario del Mundo, el Mar de Cortés y con más de 71 mil millas cuadradas de territorio, el Estado Mexicano de Sonora es el más grande con litoral en México. El Estado cuenta con 745 millas de costa a lo largo del Golfo de California o Mar de Cortés, llamado por el oceanógrafo Jacques Cousteau el Acuario del Mundo, donde se encuentran 20 pequeños puertos pesqueros y dos puertos de cabotaje de altura, pero también cuatro marinas turísticas, cuatro aeropuertos internacionales y una terminal de cruceros. Limita con Estados Unidos a lo largo de 372 millas, la mayoría a lo largo del Estado de Arizona, y comparte la región binacional con California y Nuevo México, con cinco puertas de cruce internacional, cuatro de ellas próximamente renovadas en San Luis Río, Colorado, Sonohita, Nogales y Agua Prieta. Uno de los principales proyectos en marcha es la Autopista Interestatal Chihuahua-Guaymas, que conectará el turismo y el comercio del suroeste americano y el noreste de México con Guaymas. El puerto de Guaymas está siendo sometido a una amplia renovación para prácticamente duplicar sus operaciones y facilitar el movimiento de mercancías dentro y fuera de México y también de Estados Unidos. Y es una de las obras de infraestructura más importantes que se están llevando a cabo en Sonora en estos momentos. En cuanto a Puerto Peñasco, su ubicación favorece la construcción de un home port con una terminal de cruceros, no solo para el mercado de Phoenix y el resto de Arizona, que ya es común a este destino, sino para los barcos que llegan de San Francisco y Los Ángeles. Aunque Sonora tiene una vibrante industria manufacturera y también lidera los desembarques de la industria de mariscos en el país, el Estado es el corazón minero de México. Sonora es el líder nacional también en producción de oro, grafito y cobre, con la segunda mayor reserva del mundo. Además, recientemente se ha dado a conocer al mundo que el Estado cuenta con el mayor yacimiento de litio del país. Todo esto también es posible gracias a los más de 15,000 ingenieros que egresan cada año de 61 facultades y universidades de todo el Estado. Por otro lado, los impresionantes atractivos naturales de Sonora son el telón de fondo perfecto, para espectaculares ciudades de playa como Puerto Peñasco y San Carlos, los pueblos mágicos de Álamos y Magdalena, el gran desierto sonorense y la reserva volcánica del Pinacate, Patrimonio de la Humanidad y las singulares playas de Caborca. También se pueden encontrar coloridos pueblos en la Alta Sierra o a lo largo del río Sonora, así como playas vírgenes en lugares como Guatabampo, nuestro futuro destino de playa, donde ya está listo para su construcción un proyecto de malecón e infraestructura aledaña. Tradicionalmente, Sonora ha sido conocido por su agricultura y ganadería. Históricamente, nuestras actividades económicas más importantes. Pero nuestro perfil cultural proviene de nuestras ocho tribus nativas, Seris o Comcac, Pimas, Cucapá, Ópatas o Toón o Odam, Yaquis, Mayos, Warijíos y Quicapú, justo en las laderas de las montañas rocosas del oeste de México, junto al río Sonora o incluso en el gran desierto de Sonora. Misioneros como el Padre Quino fundaron en el siglo XVII varios pueblos y colonias de misión que permanecieron intactos durante casi cuatro siglos, aislados de la modernidad. Una de las actividades que atrae a miles de visitantes de todo el mundo es la caza, en la que prima la conservación, promovida por ganaderos que acogen cacerías sostenibles para preservar las especies locales de ciervos, alces, pavos salvajes, borregos y marrones y otros. Sonora cuenta con una gran tradición gastronómica y es conocida mundialmente por la calidad superior y el sabor de su carne de vacuno. Por otro lado, la gran costa del estado ofrece todas las opciones de productos frescos del mar listos para complacer a cualquiera. Por supuesto, no puede faltar un brindis con un trago de bacanora, nuestro propio destilado de agave. Ahora incluso, tenemos una ruta del bacanora de pueblos que ofrecen sus propias marcas de esta bebida. Sonora es un lugar maravilloso por descubrir. Hermosos atardeceres, playas, vibrante cultura y tribus nativas. La amplia gama de aventuras que esperan a todos los que quieran practicar kayaking, sandboarding, esquí acuático, paseos a caballo o disfrutar de un espectáculo de fabricación de cuero o un rodeo hacen de Sonora uno de los destinos más importantes para descubrir en el norte de México. ¡Bienvenido a Sonora! Saludo con gran afecto a todas y todos los presentes. Es un gusto estar aquí en el Estado de Sonora, que es el ejemplo de empuje y determinación para ser vanguardia en el desarrollo de México. Saludo con gran afecto a mi amigo, al señor gobernador de Sonora, al doctor Alfonso Durazo. Saludo gobernador, muchísimas gracias por esta invitación y como bien dicen, están presentes todos los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial. Pero además, señor gobernador, nos acompaña el embajador de Marruecos. Aquí se encuentra con nosotros el embajador Levar. Bienvenido y gracias por acompañarnos, señor embajador. También es un placer compartir este evento con el maestro Francisco Acuña, que con el que además compartimos y siempre estamos en permanente contacto. Gracias, Tocayo, por la invitación. También quiero saludar de manera especial a todos y cada uno de los presidentes. Además, el sector automotriz, aquí se encuentra sobre todo la parte de autopartes. Se los acompaña Francisco González. Déjenme darles un dato. Es el cuarto… me corriges, por favor, Tocayo, porque luego las variaciones en las ramas cambian. Es el cuarto exportador del mundo en autopartes. Imagínense nada más de qué estamos hablando. Y si juntamos toda la línea automotriz, también en automóviles somos el cuarto y en camiones pesados es el número uno, ¿verdad? Fíjense nada más de qué… del potencial automotriz sin tener una marca de vehículos. Igual que el tema aeronáutico, sin tener una marca de avión, estamos con una variable entre el 9 y el 12. Pero estamos dentro de los 12 países proveedores del mundo México. Y si hablamos de agroalimentación y si hablamos hasta de energía, estamos dentro de los 15 países potencias del mundo. En minería, o sea, tenemos 42 ramas de la industria que estamos dentro del top 15 a nivel mundial. Por eso la importancia de México en medio de… ustedes saben de estas crisis pospandemia, de estas tensiones que traen México-China, de la guerra del este de Europa, y con todo… y esos temas inflacionarios que es donde presionan y la desaceleración económica, México tenemos esa gran oportunidad y eso nos ayuda a mitigar los temas inflacionarios, junto con las políticas del gobierno federal para mitigar. Y bueno, mantenemos… estamos al lado de la potencia número uno del mundo económica y nos ayuda a mantener en otros tiempos el tema inflacionario, recordarán que nos llegamos hasta el 100 por ciento. Entonces, sí tenemos que hablar bien de México, y México es ahorita lo que tiene una gran oportunidad. También quiero saludar con gran afecto a mi amigo Daniel Baima. Daniel, gracias, presidente Constellation Brand, al presidente de la Cámara del Autotransporte, que también, bueno, en unos días toma posición como presidente también Miguel Martínez, que acuérdense que el transporte de carga es la médula vertebral de toda la indústria. Y aquí está con nosotros, igual que el Grupo México, que además en la parte minera-energía, también la parte ferrocarrilera, pues es muy importante y entiendo que Sonora, ¿verdad, gobernador? Bueno, tiene importante conectividad ferrocarrilera, sobre todo en un estado que se conecta el Pacífico con más de 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Ya quisieron muchos países del mundo tener un kilómetro y hacer maravillas, nosotros tenemos 500. Qué gran estado, Sonora. Y bueno, no terminaría de saludar a todos, también Mario Sánchez, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, orgullosamente sonorense, aquí está, está en Galliola, pero aquí está con nosotros también. Gracias, Mario, qué gusto saludarte aquí en tu estado. Quiero comentarles de Emilio Cadena que en el CIOs Dailo, el CIOs Dailo juega un papel importantísimo, señor gobernador, porque es donde se juntan los grandes empresarios americanos con los mexicanos y conforman grupos de trabajo en los diferentes sectores que tienen que ver con el T-MEC, porque el T-MEC es un instrumento para nosotros importantísimo que nos marca un antes y un después de México. Hace 27 años que se firmó el T-MEC, hablábamos de globalización, una palabra que no la entendíamos, la globalización, hoy en esta reunión del líder de América del Norte la palabra fue regionalización. Hoy tenemos que hablar precisamente por este Tratado de Libre Comercio de regionalización y como región somos la número uno más grande del mundo económicamente, obviamente conformados Estados Unidos, Canadá y México y eso hace. Entonces, este CIOs Dailo es bien importante y Emilio juega un papel muy importante precisamente en infraestructura fronteriza, que además está rebasada. Ya ha sido tan grande el comercio bilateral que ya todos los cruces están rebasados y hoy estamos trabajando en incrementar esa infraestructura, pero también en la parte de los puertos para llegar al este de Estados Unidos, que ahí nos falta incrementar. O sea, el Tratado de Libre Comercio todavía da para mucho más. Estamos trabajando mucho con Arizona, Texas y California. California, si fuera un país, sería la quinta economía del mundo. Y Texas, si fuera también un país, sería la novena. Además, imagínense de qué cifras estamos hablando. Por todo esto, el plan Sonora, gobernador, felicidades, muy oportuno, pero además en el timing perfecto, en todo lo que estamos viviendo y sobre todo que la condición de este tema de relocalización de empresas, uno, la condición número uno, es energía sustentable, energías limpias. Así es que por eso celebramos esto y sobre todo ahorita que está la relocalización, pero sobre todo la parte de semiconductores, Sonora se vuelve clave. Y para los semiconductores también es condición el tema de las energías y precisamente fotovoltaica, que le llamamos nosotros la solar. Entonces, ver esto, gobernador, la verdad que es música para los oídos del Consejo Coordinador Empresarial y todos los presidentes. Y bueno, ya aquí viene también el presidente de la Cámara de la Construcción, también Francisco Solares, que es una de las cámaras muy potentes dentro de la, no sólo de la CONCAMIN, sino del Consejo Coordinador Empresarial y que además es el presidente de la Comisión de Infraestructura del CSE. Y bueno, también nos acompaña la ANTAD, que es la de todos los supermercados, todas las tiendas, aquí está presente también con nosotros. En fin, no terminaría, si no nombro es porque no me, no terminaría de nombrarlos, pero están acompañándonos gente muy importante de la iniciativa privada. Hablar del Plan Sonora es abordar el nuevo modelo del sector empresarial que busca impulsar lo mejor para México del futuro. Un modelo que busque las integraciones económicas regionales y binacionales, en especial para quienes están en la frontera. También un modelo cuyo principal motor sea el del desarrollo sostenible, que consiste en armonizar energías renovables con medio ambiente y desarrollo humano. Esto es bien importante, el talento humano. Por eso felicito también, gobernador, que no tengo el dato si hay otros estados, pero al menos Sonora ya tiene una carrera en la Universidad de Semiconductores. Eso, pues imagínense, eso es ir precisamente con los momentos que estamos pasando, gobernador. De veras, me da mucho gusto hablar de eso. Y finalmente, hablar del Plan Sonora es abordar el modelo de vanguarda e impulso de toda la región geopolítica, como lo es América del Norte, para desarrollar de manera conjunta industrias de punta y de futuro. Y como lo será ya pronto la electromovilidad, que también aquí Sonora se apunta también con el tema del litio. Oye, pásenle un poquito al sureste de México también, porque Sonora tiene muchas cosas importantes, porque además otro dato importante, México sí crece, y crece 6.8%, pero la parte norte-noreste, la parte sur-sureste decrece, y en la media nacional por eso tenemos esta estimación o el crecimiento tan bajo. Por eso les digo que le pásenle un poquito al sureste, para que podamos tener ese México creciente que todo mundo anhelamos y deseamos, ¿no? Para desayunar de manera conjunta industria de punta y de futuro, como lo será ya pronto la electromovilidad. El sector empresarial acompaña también al Plan Sonora, porque refleja los ejes que precisamente buscamos impulsar. La reactivación económica y el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que conlleva la relocalización de las empresas. La conformación de cadenas productivas bilaterales con el necesario involucramiento de las pymes. Eso es algo también, gobernador, que si me permiten que hagamos una agenda para que podamos no sólo darle forma, que esté de manera ordenada, no desordenada, el que podemos cachar a todas estas inversiones que están llegando y cómo las podemos acompañar. Proponerles que si se puede hacer un centro de atención empresarial, Tocayo y con la Secretaría de Desarrollo Económico, un centro de atención empresarial, donde podamos ser anfitriones y llevar de la mano y que haya una mesa donde podamos recibir y darles el checklist de cuáles son los requisitos para instalarse en México, pero acompañado. Porque si no lo hacemos así, y perdón que lo diga, hay experiencias, hay alcaldes que luego se confunden y quieren, pues déjenme decirlo, extorsionar a las empresas con cantidades o quieren que les hagan escuelas o quieren que les haga una serie de cosas. Y eso no podemos, tenemos que ser muy amables en el recibir las inversiones que generan empleo, que generan contribuciones para que se hagan escuelas y se haga toda la infraestructura necesaria en México, la infraestructura, obviamente, hidráulica, la infraestructura de energía, como ya es lo que estamos viendo. Entonces, si ordenamos todo esto, va a ser más fácil que México sea todavía mayormente atractivo. México tiene una fuerza laboral importante, tiene una fuerza laboral competitiva a nivel mundial. Entonces, tenemos que todo esto que estamos hablando, decirlo fuerte y claro, para que vengan todavía más empresas. México tiene la capacidad de recibir todo lo que sea necesario de inversión. Y eso nos llevará a un mejor México. La conformación de cadenas productivas bilaterales con el desarrollo siempre va a ser lo que nos genere un valor agregado a México. Este plan de largo plazo impacta por sus dimensiones y por sus expectativas. Con este proyecto de 48 mil millones de dólares en los próximos siete años, México aborda nuevamente y de lleno el desarrollo de las energías renovables, que tiene como principal detonante la construcción de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, séptima a nivel mundial y la primera de Latinoamérica. Eso es un dato importantísimo. Así, en materia de energías renovables, México avanza paulatinamente del 28.6 por ciento del total de las fuentes de esta energía al día, que al día de hoy hacia la mayor proveniente, dicho, para el 2050. O sea, en este plan ya no estamos hablando del 2030, ahora estamos hablando del 2050. Es también ir avanzando para que la energía solar, que equivale a un potencial de 50 veces nuestra producción anual nacional de energía, vaya avanzando más allá del 5.3 de generación que representa hoy para el país. La planta que introduce a Sonora el modelo audaz y de desarrollo convertirlo en un Estado exportador de energía. Eso es un anhelo. Que en México también tengamos la suficiente energía, que seamos autosuficientes, pero que también el día de mañana podamos ser exportadores de esta energía. Con esta planta como detonante, el Plan Sonora será ejemplo para el país sobre la forma de impulsar el desarrollo sostenible y que ojalá sea el ejemplo para otros Estados. Y que trae con una instrumentación más las inversiones y la captación de divisas de diversas industrias y en particular en la electromovilidad. Finalmente, el Plan Sonora manda la señal correcta de inversión a nivel nacional que se requiere en energía. Con desarrollo de las energías renovables, tenemos la expectativa de recibir hasta el doble de inversión extranjera de lo que ahora se recibe en estos tiempos de NIR-SHORING, como lo mencionaba hace un momento. Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial saluda con reconocimiento y esperanza el impulso de este Plan Sonora que acompañamos con promoción y con propuestas y que siga fortaleciendo el clima de inversión que requerimos para un futuro prometedor para Sonora y por ende para México. Muchas, muchas gracias y nuevamente felicidades. Gracias por la invitación. Para compartirles un poquito de nuestra corta historia desde que Constellation Brands toma y compra nuestra cervecera en Ciudad de Obregón, pero que ya fue fundada en 1961, 62 años ya en el Estado. cuando nos conocimos gobernador me compartías tu visión del Estado y quería empezar por ahí. Una visión que en su momento hablaba de un sur del Estado fomentando y empujando la agroindustria y un Estado generador de energías limpias. yo creo que hicimos click desde que nos conocimos en ese entonces porque sí hacía falta yo creo una visión clara de hacia dónde queremos ir pero al mismo tiempo hacía falta nos hacía falta un líder que empujara esto todos los días como tú lo haces y tu equipo lo hace con quien trabajamos nosotros. En Constellation Brands creemos en renovarnos en reinventarnos y yo creo que lo que tú estás haciendo es justamente eso es tomar las cualidades enormes del Estado de Sonora y reinventarnos reinventarnos con tu liderazgo y tu visión en el programa que ahora nos vas a explicar a todos nosotros. Desde la adquisición de nuestra cervecera en el 2016 hemos invertido en el Estado más de 3.700 millones de dólares. con un impacto productivo con un factor de 2.5 o sea por cada peso que gastamos 2.5 pesos los compartimos entre todos en forma local en forma regional en forma nacional ese es el impacto de lo que estamos creando juntos con la comunidad en Ciudad Obregón. Somos 1.250 colaboradores Jorge 3.000 hoy trabajadores de la construcción también con todo lo que estamos haciendo para modernizar y ampliar nuestras instalaciones con un factor en lo laboral de 21 a 1 y eso es importante que todos tengamos claro de qué implica la derrama de lo que podemos crear todos juntos 21 a 1 en lo laboral esto incluye a proveedores de todo tipo constructores pymes proveedores hoteleros restauranteros los agricultores los ganaderos que comparten nuestro bagazo ¿no es cierto? los agricultores que trabajan con nosotros con el distrito de Río Yaqui y con todos los programas que hemos hecho para la conservación del agua también con nuestros vecinos de Obregón si vemos y vimos en su momento y lo hacemos todos los días de continuar con una visión integral y esta visión integral incluyen elementos sociales y elementos de sustentabilidad todos muy muy importantes empiezo por lo sustentable y así como el plan sonora tiene un elemento de sustentabilidad enorme que es el tema de las energías limpias y renovables en nuestro caso empezamos por el agua que es uno de los recursos importantes que tenemos Paco así como hablabas de toda la industria recién México es el productor y exportador número uno del mundo en la industria cervecera también empezamos por el agua y nos unimos todos agricultores como los mayores usuarios del agua industriales la comunidad y dijimos vamos a entrarle juntos y hoy por hoy para mí es un orgullo saber que en obregón producimos y ahorramos cuatro veces más el agua que utilizamos en nuestra industria y vamos por más con todos los programas que estamos platicando contigo y tu equipo señor gobernador vamos a recuperar todo el agua que hoy se desperdicia en drenajes en riego y vamos a estar apoyando a la red de infraestructura porque nos estamos dando cuenta de algo muy importante también que agua hay pero no lo usamos bien o infraestructura es obsoleta entonces vamos a entrarle también al tema de infraestructura importante en lo social continúo cuando compramos la planta en 2016 eran muchos hierros oxidados y viejos y la apuesta nuestra no fue por lo que había en ese periodo sino por el capital humano que teníamos en esa planta y que descubrimos en esa cervecera en ese momento eran 350 trabajadores muy poquitos mujeres pero con un tenure y una historia en la industria enorme hoy es lo que nos distingue yo cuando hablo en la industria hablamos de industrias eficientes en nuestro ramo hablamos de eficiencias de un 85% son clases mundiales hoy con el aporte nuestro en tecnología pero con el aporte humano y la calidad humana que tenemos en Ciudad Obregón nuestra cervecera es la número uno a nivel mundial con más del 95% de eficiencia entonces cuando hablamos de de cacarear y vender lo que tenemos en el estado es nuestra gente los que nos diferencian la calidad humana y el talento por lo menos esa ha sido y continúa siendo nuestra experiencia todos los días y lo invito a todos a que seamos los mejores embajadores del estado no solamente con la visión del gobernador sino por el talento y la capacidad humana que tenemos en lo personal creo confío en el programa en la visión del plan sonora y como Francisco lo decía hace un momento yo creo que el tiempo es ahora el momento sonora es ahora gracias a todos voy a iniciar con la presentación del plan sonora de energía sostenible iré entrando y saliendo del tema para dejar de la manera más integral posible lo que representa este plan déjenme decirles a ustedes que el presidente López Obrador en su cierre de campaña del 2012 en Ciudad Obregón ahí mencionó que convertiría a Sonora en el estado modelo de su proyecto de generación de energías limpias el 2012 y lo volvió a repetir aquí en la plaza sube el día el 2018 fíjense ustedes desde entonces él veía el potencial que tenía nuestro estado para generar energía históricamente nuestro estado ha sido un comprador nato de energía y el presidente el entonces candidato López Obrador ya veía la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de la energía solar y empezar a ver en este incomodísimo sol de nuestro estado una ventaja extraordinaria ahora resulta que podemos vender energía eléctrica a partir del incomodísimo sol una de las características de los principios de las empresas de electromovilidad de las empresas de semiconductores es funcionar a partir de energías limpias o sea donde no haya energías limpias no se van a establecer igual las empresas de electromovilidad por eso uno de los ejes fundamentales del plan sonora es la generación de energías limpias para abrir aquí en el estado la posibilidad de su establecimiento como mencionamos ahí compartimos 588 kilómetros de frontera con Arizona tenemos un piquito una esquina con California y 20 kilómetros con Nuevo México pero como diría el poeta con los 500 casi 600 kilómetros de frontera con Arizona con eso con eso tengo bastante porque Arizona ha sido definida por definido el estado de Arizona como sede para la relocalización de plantas de semiconductores sabrán seguramente que en Arizona ahorita están en construcción dos plantas una de Intel 30 mil millones de dólares y otra de la taiwanesa TSMC de 40 mil millones de dólares es de tal relevancia que vino el presidente Biden a visitar una de ellas aquí en Fini y finalmente déjenme decirlo en broma y en serio como Dios existe finalmente Estados Unidos ha definido la fabricación de semiconductores como un asunto de seguridad nacional y digo finalmente porque no estaban en esa categoría dado el interés de Estados Unidos el propio gobierno norteamericano o el Congreso ha aprobado un plan de apoyo para las plantas de semiconductores por 279 mil millones de dólares y esto está asociado también al litio que ahora en nuestro estado está el primer yacimiento de litio de México ya explorado probado hay una lengua de litio que inicia cuya parte más importante está en el llamado cerro de la ventana de Bacadehuachi que fue ahora lo sobrevolamos y esta lengua de litio explorada por Ganfeng tiene siete kilómetros de largo 2.5 kilómetros de ancho y cuatro cuatrocientos metros de profundidad los cuatrocientos metros es los los que han sido explorados porque era la capacidad técnica de la exploradora de la empresa exploradora pero como diría el clásico yo tengo otros datos los datos es que la lengua va de Bacadehuachi hasta Zahuaripa no sabemos a qué profundidad pero eso es visible visible no se requiere de exploración y uno de los datos técnicos importantes generados por la exploración de Ganfeng es que mientras más profundo más rico también se ha desarrollado ya la tecnología para separar la arcilla del litio siempre se ha hablado de que no es rentable por el costo que no hay tecnología uno ya hay tecnología dos fíjense ustedes es más caro separar los contaminantes de una tonelada de litio en los yacimientos de Bolivia que están a flor de tierra pero no están limpios porque la empresa de semiconductores por ejemplo reclama una limpieza del 99.9 y separar los contaminantes que tienen la salmuera de Bolivia cuesta cuatro mil dólares por tonelada y los estudios de Ganfeng informan que la depuración de litio el 99.99% cuesta en el yacimiento de Bacadehuaxi tres mil novecientos dólares por tonelada ese era un problema cuando el litio valía seis mil dólares la tonelada hace cosa de seis años luego subió a ocho a diez a quince a veinte está en ochenta y dos mil dólares la tonelada de litio el margen para su exploración es obviamente muy alto pero déjenme un comentario adicional miren yo he definido a mi gobierno como un gobierno facilitador de la inversión y lo he hecho en estos términos no bajo la vieja lógica de que el gobierno debe estar subordinado al capital sino bajo la visión progresista de la cuatro T de que la inversión genera empleo y es el empleo justamente remunerado lo que permite sustentar una política de bienestar en el mediano largo plazo este gobierno facilitador lo garantizo con transparencia nada de andar extendiendo la mano cuotas moches mordidas cero nada de eso nada de ser partícipes como servidores públicos del establecimiento de una inversión es legítimo que alguien aspire a ser partícipe en una inversión si ese es el caso que deje el gobierno desde el gobierno con transparencia con toda disposición vamos a reducir al mínimo la tramitología iniciamos recibimos el gobierno con 27.6 trámites en promedio para establecer una inversión el promedio nacional son 13 vamos en 17 pero el objetivo es reducir a 6 como cualquier país de primer mundo y yo les digo que una vez que nos sobren inversiones elevamos los trámites para que ya no vengan aquí pero mientras las necesitemos todas las facilidades sin dejar de normar reducir trámites sin dejar de normar hay que normar lo fundamental pero sobre todo en la normatividad hay que establecer principios y si una inversión cumple con esos principios que están basados simple y sencillamente en la responsabilidad social les pongo un ejemplo hemos hablado con Constellet y los avances que tenemos para apoyar a los pequeños productores a partir del bagazo que es el desecho de la producción de Constellet es extraordinario es extraordinario y esa esa expresión eso es esa expresión del extraordinario sentido de responsabilidad social que tiene Constellet en su manejo ventanilla única vamos a crear la ventanilla única para que no anden los empresarios los inversionistas de un lado a otro que ande la burocracia de un lado a otro el inversionista que pueda llegar a un centro de atención empresarial como lo propone Francisco y lo retomamos aquí casi casi mi estimado Francisco como si fuese una instrucción casi casi decirles a ustedes que fíjense Sonora está viviendo un momento de excepción y lo vive no tanto por el gobierno y no me tiro al suelo podemos ser parte de esa condición de momento de excepción que vive Sonora pero lo fundamental obedece a razones geopolíticas a razones geoestratégicas que incluyen a Sonora pero lo trasciende hay gigantes de la economía mundial que tienen capacidad para generar equilibrios para modificar los equilibrios casi casi diría que no hay rincón del mundo ajenos a su influencia y por razones de geopolítica viene un proceso de relocalización de inversiones que va a cerrar el capítulo de la globalización en 1989 cuando la caída del muro de Berlín hubo un autor Francis Fukuyama que no los voy a enfadar jóvenes con esto pero escribió un artículo que tituló El fin de la historia pues ahora ese autor tendría que estar escribiendo El fin del fin de la historia porque es prácticamente el fin de la globalización la pandemia la crisis del transporte marítimo la guerra en Ucrania todos estos factores más otros de seguridad nacional de los gigantes del mundo ha llevado a lo que ahora se llama Near Shoring que es la relocalización de inversiones para acercar su producción a los mercados a los centros de consumo y esa relocalización viene es el bloque comercial del norte dentro del bloque comercial del norte está nuestro país y la responsabilidad del gobierno de Sonora de los empresarios los empresarios sonorenses es trabajar para que esa relocalización se establezca aquí y lo que a nosotros nos corresponde es generar las condiciones que haga a nuestro estado suficientemente atractivo o comparativamente más atractivo que otros estados de la república particularmente los fronterizos pero tenemos condiciones de excepción la frontera mil doscientos siete kilómetros de litoral en el acuario del mundo en una alberca tenemos la frontera adelante por favor tenemos vean ustedes un estado con seis garitas que están en un proceso de modernización vamos a invertir en ello dos mil doscientos millones de pesos tenemos un programa de infraestructura todo lo anaranjado que ustedes ven aquí es un programa de infraestructura nueva concesionada aquí un libramiento me voy rápido un libramiento de Salir Río Colorado un libramiento en Sonohita una carrera una carretera alterna paralela a la que actualmente existe entre Sonohita y Puerto Peñasco para los que no saben les comento que aquí está Phoenix Phoenix es una zona conurbada de seis millones de habitantes y es una de las zonas con mayor capacidad adquisitiva en toda la unión americana y Phoenix está a doscientos cuarenta kilómetros de Puerto Peñasco 90 de ellos entre Sonohita y Puerto Peñasco aquí vamos a construir una carretera alterna porque la actual ya no da y vamos a construir un libramiento aquí en Caborca vamos a construir un libramiento de Imuriz un libramiento de Imuriz a Cananea vamos a construir un a modernizar el libramiento de Nogales que actualmente desemboca es de cuatro carriles pero como es un auténtico cochinero aquí entre nos desemboca en un solo carril pues va a desembocar en seis carriles y el objetivo me adelanto de todo esto entre otros es dinamizar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos a través de Nogales digo a través de Sonora y uno de los puntos es Nogales obviamente Nogales Nogales es la tercera fuente de ingresos fiscales entre las aduanas de la frontera y con todas estas mejoras regresen al anterior por favor con todas estas mejoras muy probablemente sea la segunda y en algún momento la primera les quiero decir que uno de los tenemos aquí un problema por acá en Querobabi que se hacen unas colas tremendas pues esto lo vamos a reducir a la mitad con tecnología y eventualmente al desdoblamiento con obra civil para reducir a la mitad y luego a una cuarta parte las colas de Querobabi aunque en las reuniones con CBP invariablemente nos dicen quiten eso quiten ese obstáculo pero en las reuniones no hay ninguna infidencia porque lo dicen públicamente en las reuniones con la DEA tienen mucho interés en que se fortalezca ese punto y como son agencias separadas no se ponen de acuerdo pero aquí en Querobabi hemos hecho aseguramientos el Ejército el Ejército ha hecho aseguramientos extraordinarios el último de ellos de tres toneladas de cocaína imaginen ustedes el valor que tiene para el gobierno de Estados Unidos en un marco de cooperación con nuestro país la permanencia de este punto entonces tenemos que conciliar ese tema pero sigo aquí en Nogales vamos a hacer este libramiento en Agua Prieta se construye una garita adicional exclusivamente para exportación ya construimos la carretera Agua Prieta Bavispe que une a a Bavispe con todo el Estado anunció el presidente fíjense ustedes hace unos días por eso no lo traemos acá ahora que anduvo el presidente la semana pasada antepasada ahí anunció que va a construir la carretera Bavispe Nuevo Casas Grandes Chihuahua cuál es la importancia de esto aquí está Ciudad Juárez aquí está el paso esta carretera viene así a Nuevo Casas Grandes ahora se va a unir con Bavispe y va a bajar por todos los pueblos va a ser Agua Chinera hasta Moctezuma Hermosillo Guaymas es decir va a ser una carretera va a ser un eje prácticamente perpendicular y ahora tienen que venir de aquí de Juárez vienen a Agua Prieta vienen a Cananea Imores y a Hermosillo es decir vamos a ahorrar en ese trayecto alrededor de una hora y media dos horas pero vamos a poner las playas de Bahía Quino y Guaymas al alcance de la gente de Ciudad Juárez y de Nogales y lo más importante estamos en la modernización del puerto de Guaymas esta modernización ya estamos avanzando tenemos 13 frentes de obra el más importante de ellos es el dragado un dragado a 16 metros de profundidad vean ustedes el puerto estaba deshecho esta aquí vamos a modificar el trazo de las vías del ferrocarril aquí este muelle que está hecho pedazos va a quedar renovado al 100 este es el dragado vamos a construir otro muelle por acá vamos a renovar todo esto adelante fíjense bueno adelante miren vamos a verán no regresen no son 13 no son 13 frentes no no los distraigo más con cada uno de ellos en lo particular pero lo importante es que viene una segunda fase concesionada desarrollada exclusivamente por particulares que estimamos un inversor que requerirá una inversión de 680 millones de dólares y luego viene una tercera fase también desarrollada por particulares que van a ir ampliando la capacidad del puerto según se requiera pero la segunda y la tercera etapa se van a concesionar y toda esta infraestructura de la carretera de la que hablaba hace un rato también va a ser una infraestructura concesionada estamos muy avanzados hay empresarios hay empresas interesadas en participar como concesionarios en toda la infraestructura carretera yo me he preocupado porque los inversionistas sean sonorenses y a veces no lo logro de manera suficiente y en la medida que eso no se logra la anterior por favor la anterior la del donde viene todo el trazo carretero ese todo esto esto va a ser concesionado la modernización del puerto en su primera etapa es una inversión del gobierno por cuatro mil millones de pesos aquí tenemos un tramo carretero que va a modernizar esta ruta hacia Chihuahua aquí estamos ya tenemos tres frentes de obra ya se están trabajando con una inversión de mil seiscientos ochenta millones de pesos esto requiere una inversión más o menos de nueve mil millones de pesos porque en el transcurso al terminar mi gobierno a ver si acabó jóvenes esto al terminar mi gobierno aspiramos no tienen aspiramos a dejar esta carretera de Guaymas Chihuahua de cuatro carriles primero estamos quitándole los tramos agrestes porque pasamos de Guaymas por Yécora que es la sierra más aguda de nuestro estado luego llegamos a la sierra de Chihuahua que también es muy luego llegamos a la sierra de Chihuahua que también es muy agreste pero ya hay un tramo de aquí a acá de cuatro carriles primero quitamos las curvas agrestes luego un carril de adicional de rebase a la derecha al carril de ida el carril de venida según sea necesario vamos vamos a dejar una carretera de tres carriles y luego vamos a abrir a cuatro o cien metros doscientos o dos kilómetros tres kilómetros cinco kilómetros hasta que dejemos la carretera al cien aquí en Abujoa vamos a tener un un libramiento también va a ser este concesionado y vamos a construir la carretera Hermosillo Quino aquí ya tenemos proyecto ejecutivo y va a ser con la participación de una empresa de una empresa particular y vamos a pagar esa carretera en cinco años no les voy a no voy a llorar en su hombro pero se los tengo que decir recibí un gobierno en quiebra tan en quiebra que recibimos un apoyo del presidente de mil seiscientos millones de pesos y pedimos mil seiscientos dos mil seiscientos millones de pesos de crédito de corto plazo a la semana de haber llegado para salir con los compromisos de sueldos prestaciones pensiones pensiones y aguinaldo y ese crédito de dos mil seiscientos lo pagamos en seis meses y es ahí cuando me regresó el alma al cuerpo porque yo pensé que me dedicaría cinco seis años a estabilizar las finanzas para entregárselas a mi sucesor a mi sucesora en Santa Paz pero dimos un avance extraordinario en seis meses y entonces me sentí valiente y solicitamos otro crédito de dos mil cien millones de pesos para hacer ciento quince obras en el Estado obras prioritarias que se tienen que hacer ya pero como no hay dinero y tampoco es posible esperar préstenme si ya pude pagar dos mil seiscientos millones en seis meses puedo pagar dos mil cien millones de pesos en cinco años y ya estamos en la gestión del crédito vamos a iniciar obras vamos a decir durante el mes de abril durante el mes de abril son pedimos el crédito pero no en general para obras no dos mil cien para ciento quince obras es decir la gente podrá darle seguimiento gobernador aquí dice que tantos millones para tal obra y nosotros no vemos nada estaremos en falta la gente podrá reclamarnos es decir que buscamos transparencia nada más bueno tenemos aquí obviamente el ferrocarril a pie de puerto y aquí vamos a hacer un aquí vamos a hacer un corredor ferroviario fiscal buscando ya el acuerdo con CBP la agencia aduanal de Estados Unidos para que aquí haya un prechequeo de tal manera que lo que salga de aquí del puerto de Guaymas puede entrar a Estados Unidos sin tocar baranda aquí actualmente en Nogales el ferrocarril cruza hay tres cuatro ferrocarriles al día de cien vagones pero aquí en Estados Unidos hay una mina que va a sacar cien camiones diarios aquí por Nogales Arizona rumbo a Guaymas esto va a incrementar de manera muy importante el tráfico por ferrocarril a través perdón aquí a través de Nogales pero aquí en Guaymas fíjense ustedes si conseguimos un barco semanal de los que están esperando cuarenta cincuenta sesenta días en Los Ángeles y bajamos los contenedores por aquí por Guaymas se va a incrementar en quince cruces adicionales por Nogales quince ferrocarriles de cien vagones cada uno si sacamos si conseguimos dos barcos semanales que no es nada el cruce se va a incrementar a a veintiocho y en ese momento se va a paralizar la comunicación este oeste en Nogales Sonora pero también en Nogales Arizona entonces estamos planteando sacar las vías del ferrocarril lo voy a hacer en grande aquí está el cruce de ferrocarril por Nogales la sacamos desde acá desde Imuris hasta prácticamente aquí un punto muy muy cercano a la frontera aquí en la frontera nos vamos un poco a la izquierda y retomamos la vieja vía del ferrocarril es decir la actual más o menos a cuatrocientos metros de la frontera y ahí nos vinculamos de nuevo con la actual aduana lo ideal para nosotros sería sacar el la línea del ferrocarril desde Imuris y llegar aquí a un nuevo cruce en la frontera y meternos a Estados Unidos y vincularnos con el ferrocarril que viene desde Los Ángeles pasa por Tucson y se va a Chicago Chicago Nueva York y Atlanta pero los procesos en Estados Unidos son muy lentos el presidente López Obrador le trató en su visita al presidente Biden dos temas que nos involucra una nueva aduana en Nogales y el Plan Sonora aquí este trámite se va a llevar de la nueva aduana tres años porque así son los procesos en Estados Unidos pero para no detenernos nosotros nos quedamos aquí cerca de la frontera en el momento que los americanos decidan por dónde nosotros continuamos la línea aquí acá o aquí donde ellos digan mientras tanto nos acercamos de este punto nos regresamos a la vieja línea nos conectamos aquí cuatrocientos metros y continuamos cruzando por la actual aduana así va a quedar esto va a representar una inversión de alrededor de siete mil millones de pesos pero lo importante es que la el espacio el derecho de vía que hoy que existe alrededor de la actual vía del ferrocarril y que parten dos anogales lo vamos a aprovechar para parques instalaciones deportivas e incluso vivienda donde ello sea posible vivienda es uno de los problemas fundamentales que tiene nogales pero esto le va a cambiar el rostro a la ciudad de nogales le va a dar una nueva identidad va a tener un impacto en nogales tan importante como el que tuvo el vado del río en su momento en tijuana que le cambió la identidad por eso mi empeño en las vías del ferrocarril como parte del plan el plan sonora tiene cuatro vertientes la primera es el litio la la explotación del litio a través de la empresa litio MX pero lo importante es que las empresas interesadas en el aprovechamiento del litio de sonora se podrá dar mediante asociación con litio MX siempre y cuando esas empresas establezcan su cadena de producción en el estado de sonora es decir una empresa quiere fabricar baterías con litio de vaca de huachi pase usted pase usted pase usted me están diciendo que llevo treinta minutos en el uso de la palabra me aguantan unos minutitos bueno conste entonces podrán asociarse con litio MX a condición de que establezcan su cadena de producción en sonora número dos la segunda vertiente es la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar iniciamos ya con la planta de Puerto Peñasco que va a ser un despliegue de dos mil hectáreas de paneles solares ya concluimos la primera etapa con una capacidad de ciento veinte megas y una inversión de ciento veinticuatro millones de dólares ya está en curso la construcción de la segunda etapa que tiene una inversión la segunda etapa de ochocientos cuarenta millones de dólares esa inversión de CFE con recurso público no se había dado en la historia de la entidad pero esta sola planta va a tener una inversión de mil seiscientos cuarenta y cuatro millones de dólares porque vamos a llegar a un giga y es el primer paso materializado del plan sonora de energía sostenible pero como parte del plan vamos a construir cuatro plantas más de capacidad similar y donde se van a ubicar en donde técnicamente sea óptima la intensidad solar para optimizar la generación de los paneles pero su servidor es un convencido de la necesidad de impulsar un desarrollo regional equilibrado nada de concentrar en un lado la inversión las oportunidades de empleo el sur es la parte más rica del estado y es la parte más pobre del estado no puede ser en el sur tenemos que garantizar o innovación o valor agregado a la producción primaria y en ese valor agregado tenemos que impulsar una modificación en los patrones de cultivo porque hoy somos principales productores de trigo pero el trigo por ejemplo consume tres veces más agua que la cebada tiene un subsidio similar a su costo de mercado por tonelada y no producimos ni una sola galleta no puede ser tenemos que impulsar un cambio en los patrones de cultivo nada más cuánto va a necesitar con selection brand de cebada pero cuarenta mil hectáreas cuarenta mil se los saqué a fuerzas aquí a mi estimado Daniel cuarenta mil hectáreas hoy sembramos cinco y la ventaja de la cebada es que tiene un precio mayor al del trigo y no tiene subsidio entonces tenemos que cambiar yo pongo de ejemplo a Caborca que inició con la alfalfa y fue estelar luego cambió a la uva y fue estelar cuando la uva cuando hubo otros productos de mayor rentabilidad que la uva cambió al espárrago y hoy tenemos ahí veinte mil hectáreas de espárrago y Caborca marca el precio del espárrago a nivel mundial y tiene la ventaja tiene la ventaja de que lo cortan hoy en la tarde lo empacan y lo transportan en la noche y a las nueve de la mañana diez de la mañana estén las mesas de Nueva York de Chicago fresquecito por eso mi preocupación de Querobavi porque si hacemos esperar a un camión en la época de cosecha en Sinaloa le quitamos diez horas de frescura veinte horas treinta horas de frescura y ahí está su valor no es que detengamos si fuera un camión con conservas a lo mejor no hay tanto problema pero cuando llevas productos frescos su ventaja competitiva es la frescura entonces no podemos detener un camión y ahí estamos y les quiero decir que vamos muy avanzados en una negociación de precertificación que camiones de empresas que hayan acreditado determinados antecedentes vamos a hacer ahí en Querobavi una especie de centri una especie de centri de tal pase por acá pasele 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 y una revisión aleatoria bueno esta es la primera parte la tercera parte la tercera vertiente del plan sonora es la gasificación de gas natural tenemos como parte de nuestra ventaja nuevamente el gas viene de Texas antes la licuefacción estaba por acá o estaba en Texas salía a través de Houston por acá anda Houston allá donde está el señor viene al venía al canal de Panamá y para los países del Pacífico que son altamente consumidores de gas natural y que no tienen un gramo de gas natural me refiero a India China Japón aquí tenemos los ductos ya estamos en Pitiquito por acá podemos transitar hacia Puerto Libertad al puerto de Guaymas y de acá para Topolo Bampo la ventaja que tenemos aquí es la cercanía en esta vertiente CFE va a vender su capacidad a la empresa que se lo compre pero como parte del plan sonora el presidente ha ofrecido todos los permisos que sean necesarios a cualquier empresa que tenga interés en licuar gas natural en algún punto del estado de Sonora si hay interesados ayudamos ojalá porque queremos convertir al estado de Sonora en un centro de licuefacción de gas natural teniendo las ventajas de la cercanía con todos los ductos que corren en Estados Unidos y teniendo la ventaja de dos puertos de altura puerto libertad y el puerto de Guaymas y ya que estamos en tema de puertos les presumo Sonora tiene 20 puertos fíjense ustedes dos de ellos de altura y los otros de pescadores o de turismo pero son 20 puertos y aquí salen a los países del Pacífico porque Sonora es la opción porque el estado de California ha puesto tal rigor en la cuestión de ductos por razones ambientales que difícilmente se va a probar un ducto y en esos casos es cuando nuevamente yo pienso que Dios existe y como me ha complementado Paco Ignacio Taibo me dice cuando yo digo y Dios existe y es de izquierda eso no lo sé eso no lo sé bueno la cuarta vertiente la cuarta vertiente adelante es que estamos integrando una empresa logística estamos ah bueno ahorita lo va a decir Francisco pero me adelanto como parte del plan Sonora estamos desarrollando con apoyo de nacional financiera y una intervención importante del gobierno seis parques científicos seis parques para dar cabida a la relocalización de empresas que busquen a nuestro Estado obviamente estos seis parques van a ser abastecidos con certificados de energía limpia que es una de las condiciones de las empresas de semiconductores se me estaba olvidando algo yo ya voy a terminar denme tres minutos bajo protesta de decir verdad que miren ustedes uno de los objetivos del plan Sonora es impulsar la industria de electromovilidad en nuestro Estado tenemos dos de los componentes fundamentales para la fabricación de baterías litio y grafito somos el único productor en nuestro Estado de grafito a lo mejor no tiene la calidad que se demanda pero se puede trabajar para tecnológicamente para que la obtenga un vehículo de combustión interna requiere 25 kilos de cobre un vehículo eléctrico consume o requiere 82 kilogramos de cobre somos el primer productor de cobre en México y el segundo productor en el mundo tenemos el segundo yacimiento de cobre en el mundo y está en Cananea a veces se nos olvida entonces si tenemos los principales componentes para la fabricación de un vehículo eléctrico y tenemos energías limpias y tenemos la frontera tenemos puertos lo lógico sería que las empresas fabricantes de vehículos eléctricos se establezcan en nuestro país vean ustedes la importancia de la modernización del puerto de Guaymas actualmente Ford saca sus carros por Mazatlán imagínense lo que le vamos a ahorrar nada más a a la a la planta Ford a la empresa Ford porque ahora los va a sacar obviamente por el puerto de Guaymas le vamos a ahorrar un trayecto desde Guaymas por acá debe andar Mazatlán imagínense ustedes bueno les decía finalmente vamos a construir organizar ya está prácticamente listo una empresa logística que va a administrar el puerto de Guaymas el aeropuerto de y los aeropuertos de Guaymas y Obregón que actualmente se dedican hoy a rentar localitos para vender bisutería nada hay que verlo como un centro logístico internacional vamos a ampliar la pista del aeropuerto de Guaymas concesionada y de una vez y vamos a ampliar la pista del aeropuerto de Obregón en 800 metros el aeropuerto de Obregón Obregón particularmente tiene unas condiciones naturales sumamente favorables hay una combinación de temperatura y humedad que optimizan la sustentabilidad del ambiente y eso es lo que hace a Obregón sumamente atractivo para el establecimiento de un punto de carga esta empresa va a estar descentralizada en Marina y tendrá la posibilidad de recibir socios más que socios de asociarse con particulares conservando Marina el 51% y el particular el 49% ahí está una opción de inversión que va a ser asociación pero pudiéramos llamarle concesión está en la segunda la tercera etapa del puerto están todos el proyecto de infraestructura carretera y en todo ello en algunos casos ya estamos muy avanzados con interesados pero en todos lados estamos abiertos a la inversión yo les digo siempre que cualquiera de ustedes que tenga un guardadito debajo del colchón es tiempo de que lo saquen y lo inviertan en nuestro estado estoy seguro que esa inversión recibirá una generosa retribución porque este es el momento de Sonora y no lo digo como una expresión retórica digo que hay condiciones que nos incluyen pero nos trascienden y que están definidas por factores internacionales que hacen de Sonora su mejor momento para la inversión y gracias por su atención jóvenes estamos viviendo tiempos históricos para la humanidad después de la pandemia una oportunidad para hacer cosas diferentes trabajando para el futuro es necesario construir un ecosistema sustentable Sonora tiene una ubicación privilegiada que colinda con California Arizona y Nuevo México es un punto de conectividad estratégico con el mercado estadounidense y asiático más de 250 empresas multinacionales han confiado en Sonora para establecer sus operaciones entre ellas las industrias como la automotriz aeroespacial eléctrica electrónica manufactura avanzada dispositivos médicos y agroindustrial el plan Sonora de energías sostenibles es una iniciativa presidencial para obtener seguridad energética a través de una estrategia integral en las industrias de semiconductores automotriz y de electromovilidad presentado como una estrategia binacional en eventos clave como la reunión de John Kerry enviado presidencial especial para el clima con Andrés Manuel López Obrador presidente de México y Alfonso Durazo gobernador de Sonora en Hermosillo Sonora en octubre de 2022 sumado a la participación en la COP 27 por parte de John Kerry Marcelo Ebrard y Francisco Acuña en Charme Sheik Egipto en noviembre de 2022 y la Cumbre de Líderes de América del Norte por Andrés Manuel López Obrador presidente de México en la Ciudad de México en enero de 2023 El Plan Sonora es un modelo impulsado por un ecosistema replicable El ecosistema incluye a las industrias de electromovilidad semiconductores y el desarrollo de sus cadenas de suministros desarrollo del talento humano generación de energía limpia y la creación de una infraestructura de punta desarrollo de la cadena de valor de la industria de electromovilidad desde la fase minera hasta la manufactura de baterías y vehículos eléctricos Sonora tiene un proyecto para crear el ambiente requerido con infraestructura y talento para establecer procesos de back-end altamente especializados además de reservas de minerales críticos para la industria requeridos para la manufactura de obleas en proceso front-end Con un alto nivel de coordinación el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la Secretaría de Educación en México y el Gobierno del Estado de Sonora desarrollaron programas especializados para el desarrollo del talento humano para preparatoria licenciatura y posgrados buscando la innovación educativa Un Centro Binacional de Investigación y Desarrollo de Semiconductores está en desarrollo Este acuerdo binacional será un punto de colaboración de ambos países entre empresas de semiconductores y academias con el objetivo de desarrollar el talento de científicos e ingenieros que México necesita para aprovechar esta oportunidad histórica Sonora ha creado una fuerte alianza con universidades nacionales e internacionales especialmente con la Universidad Estatal de Arizona reconocida como una institución con programas especializados en cubrir las demandas de la industria de semiconductores además de una planta solar con capacidad de 1 gigawatt está actualmente en construcción en Puerto Peñasco Sonora esta planta solar será la más grande de América Latina se construirán plantas adicionales que producirán hasta 5 gigawatts las plantas solares estarán localizadas en distintas regiones estratégicas para el suministro de energía limpia al ecosistema binacional de electromovilidad 40% de la energía solar de México y con el desarrollo de parques científicos se proveerá de la infraestructura acorde a los requerimientos de la industria entorno ideal para la innovación mediante infraestructura que combina servicios soporte de la academia industria y centros de investigación y desarrollo con una visión global con un manejo sustentable de recursos como energía limpia agua residuos generados cuidando el medio ambiente del sitio México y Sonora representan una propuesta clave para la estrategia de Nearshoring con el potencial de estar al frente de la reconfiguración global de las cadenas de valor con ventajas competitivas como el tratado de Estados Unidos México-Canadá 14 acuerdos de libre comercio con 50 países clúster automotriz del más alto nivel costos logísticos competitivos capital humano integración a las cadenas de valor globales zona horaria en el mercado de Estados Unidos e infraestructura industrial Sonora tierra de oportunidades Bueno el gobernador ya presentó mucho de lo que es el plan Sonora me voy a permitir entrar a unos detalles que quizás sea de su interés desde el punto de vista de inversión y desarrollo de proyectos Siguiente por favor Bueno un poquito retomando la visita que estuvieron los embajadores que comentaba el gobernador y este fue el contexto que se les presentó en Peñasco es decir la apertura que tiene el país que es muy excepcional a nivel mundial que alcanzamos el 60% del Producto Interno Bruto como decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial es un lugar de partida muy importante como país Siguiente Ahora bien ahora que vinieron los embajadores nos preguntaban bueno y de dónde la inversión ahorita era en Sonora antes del plan Sonora era esta que estamos viendo acá ahorita con el plan Sonora se está expandiendo con otras regiones por el tema de semiconductores y electromovilidad que comentó el gobernador Siguiente hay un momento que dice el gobernador de Sonora si estudiamos cómo venía el crecimiento industrial de Sonora en los últimos años venía digamos flat o caída el año pasado todos ustedes conocen estos indicadores del INEGI que incluye crecimiento de construcción de gas de electricidad minero Sonora viene creciendo muy fuerte en los últimos registros de crecimiento industrial Siguiente Una de las razones que nos sentimos muy orgullosos en Sonora es la matriz de edad y de capital humano que tenemos pero no solamente la local que es la que tenemos aquí enfrente sino la atracción de fuera del Estado es muy fuerte la capacidad del Estado que tiene y aquí hay algunos empresarios importantes de la manufactura que lo viven día a día con el talento que Sonora puede jalar la capacidad que tiene eso es muy importante para el Neoshoring por la capacidad que tiene el Estado de ofrecer un espacio atractivo a nuestros con nacionales para que se acerquen porque ningún Estado por sí mismo Siguiente puede dar esa oferta Sonora para nuestros amigos que nos visitan del altiplano de la Ciudad de México otros lugares tiene una historia muy antigua con la frontera no solamente tenemos a California Arizona y Nuevo México de frontera la frontera más grande el Estado más grande con costa el país sino tiene una historia binacional muy antigua de multinacionales con Estados Unidos muy muy antigua la Comisión Arizona y Sonora que se está relanzando ahorita es la más antigua también de la frontera y eso ha permitido crear mucha confianza en este tema que ahorita en especial se enfoca en dos temas electromovilidad y semiconductores Siguiente Bueno, nomás regreses un tantito aquí aquí ustedes regresen una por favor aquí están nada más de manera simbólica áreas críticas para esos dos temas la automotriz aeroespacial electromovilidad electroelectrónico médico energía renovable y minería Siguiente Siguiente Bueno aquí muchos de quienes ahora nos acompañan conocen a detalle esto no me atendré mucho pero el contexto que se está trabajando por instrucciones del presidente en el Plan Sonora con Estados Unidos y Asia es básicamente la legislación que está sucediendo en Estados Unidos del US Ships Act que está dando ciertos incentivos donde se está trabajando como Sonora dentro del Plan Sonora puede participar y estamos trabajando muy cerca en eso pero también el Inflation Act que está apoyando todo el tema de electromovilidad y explícitamente entra a México en esa legislación por ser Norteamérica y también lo estamos trabajando el gobernador ha estado varias veces por allá y va la semana que entra de nuevo es un tema muy importante que se está vinculando al Plan Sonora obviamente lo que platicábamos ya de los tratados ahora aquí mucho cambió en Sonora a partir de finales de los 70's y principios de los 80's con Ford no sé si está aquí Ford hoy pero Ford realmente nos vino a instalar el tema de Just in Time aquí en Sonora es decir a fortalecer esa visión esa cadena que nos ha permitido expandir en otro tipo de sectores y es lo que estamos ahorita trabajando a detalle siguiente bueno esto ya lo del momento ya lo vimos como nace el Plan Sonora no me voy a detener mucho ahí siguiente básicamente es esto el concepto yo creo que esta es la firmina más importante la comentó el gobernador a mucho detalle no me voy a detener mucho pero el Plan Sonora empezó con energía mil megawatts que ya se inauguró la semana antepasada por el presidente pero después no regreses por favor gracias pero después es para que la energía la energía por sí misma no tiene valor lo que exponencia su valor es lo que estaba discutiendo aquí nuestro amigo de Constellation nuestros amigos de otras industrias es si podemos ofrecerla y Sonora va a ofrecer esos mil megawatts pero el presidente ya abrió y instruyó a CFE que se hagan cuatro mil más que es lo que se está trabajando ahorita ¿para qué es eso? para poder cubrir cien por ciento a la industria estratégica binacional eso va a suceder en los próximos dos años acá ya está sucediendo ¿y qué industria es la estratégica? la comentaba el gobernador electromovilidad y cadena de suministro de semiconductores eso es donde se está trabajando ahorita comercialmente directamente con el mercado para traer a esos softakers para traer a esas gentes para acá a México ojo a México en Sonora fase uno y de ahí se expande la región todos estos desarrollos los que se han estudiado alrededor del mundo siempre entran a una región particular en el país y luego se expande no entran por aquí y por allá es difícil que sea eso si vemos cómo se expandieron en Vietnam en India cómo lo están haciendo en Malasia entran a una región y de ahí se abren a las demás el presidente dice que el plan Sonora sea esa fase uno se aproveche la cadena de valor de otros estados inmediatamente y se expanda obviamente infraestructura de punta se requiere aquí hay unos parqueros muy reconocidos en el estado es decir el tema de las parques industriales pues es un tema en todo el país no me voy a detener ahí también hay un proyecto que se está trabajando y avanzando como comentario gobernador y quizás el punto más importante del plan Sonora que no se habla mucho es el capital humano ese es el tema realmente donde cuando se hizo el NAFTA se hablaba el Telecán se hablaba de esos 10 años de transición que había que haber de competitividad pero realmente no se llevó a cabo esa capacitación aquí lo que es como se debiese dar aquí realmente lo que se está haciendo ahorita es cómo nos aseguramos que estos miles de ingenieros que están en los 32 estados se puedan beneficiar de este near shoring más allá de que podamos darles energía limpia y una infraestructura porque ese es el punto que nos están comentando en Taiwán en Washington en Europa cuántos ingenieros nos vas a poder dar en este sector en este sector en este sector ahorita decir gobernador la primera licenciatura de su clase de su tipo en semiconductores se está lanzando aquí en Sonora el plan nacional de diplomados que lanzó el presidente también está aquí enfocado en Sonora para atraer a todos los ingenieros no nos alcanzan en Sonora etcétera etcétera ese es uno de los puntos más importantes del plan Sonora que realmente no se ve pero es el que puede transformar a la región siguiente y bueno no me voy a detener en todo el proceso de los semiconductores simplemente decir que México está en un perfecto lugar para todo lo que se llama el proceso final de los semiconductores es una parte muy muy importante donde se está discutiendo directamente ya con las industrias inclusive para los espacios que tendrían ellos aquí en Sonora siguiente esta es la otra filomena que considero muy importante porque hablamos de electromovilidad y semiconductores como un ecosistema entonces los minerales críticos que habla el gobernador alrededor del 38% están aquí en el estado del país entonces está por arriba el tema de litio que comenta el gobernador pues para los carros eléctricos es decir para hacer baterías para los carros eléctricos un carro eléctrico más o menos lleva como 3 mil semiconductores son muy importantes son indispensables todo lo que tenga una pantalla y obviamente está la industria de semiconductores que va de la mano con la automotriz entonces esas son las dos cadenas que se les está pegando como estrategia nacional y eso es lo que está viendo la industria afuera con la que se está discutiendo a ver cómo va de la mano cómo me vas a llevar de la mano hasta el parque industrial que me estás llevando de la mano o hasta la ciudad o hasta el talento etcétera yo creo que aquí con las cámaras nacionales que tenemos creo que podemos apoyarnos mucho siguiente el tema educativo que nos sentimos muy orgullosos que les comentábamos para todos sus miembros vamos a pasarles esta información sobre el diplomado para que se puedan inscribir a nivel nacional estos muchachos estos chavos tanto en la licenciatura como en el diplomado siguiente y bueno ya terminando la presentación lo que hablaba el presidente del consejo el tocayo de la ventanilla única el gobernador instruyó que se arme esa ventanilla única con un proceso digitalizado muy especial muy importante que facilite todos estos procesos burocráticos al final de cuentas los inversionistas es lo que necesitan entonces recapitulando es la infraestructura la medida la energía limpia el talento humano y una serie de incentivos fiscales no fiscales y otros que les podemos hacer llegar a sus correos etcétera un paquete les vamos a llegar de hecho por ahí Jorge creo que le estamos dando un USB con el paquete a todos ustedes de estos incentivos y otra información y esa ventanilla única que les haremos disponible para ustedes siguiente que es esta ventanilla no me voy a detener mucho pero va a incluir toda esa información siguiente y bueno nada más para terminar lo que dice el gobernador que se coordina con presidencia es este seguimiento mensual que hace el presidente la última reunión fue aquí cuando vino a inaugurar la planta solar y es muy importante es decir el seguimiento mensual que se le da a esto para asegurar que estos proyectos esta infraestructura el proyecto de energía etcétera vaya avanzando y no solamente es un proyecto para Sonora de nuevo es un proyecto mexicano y es un proyecto binacional por lo tanto se está dando en este contexto trilateral eso sería todo gobernador muchas gracias me han sido sorprendidos de todo lo que han hecho por Sonora y sobre todo yo creo que esto darle un seguimiento meter una agenda de una ruta para que podamos aquí dejar un celular una ruta con los inversionistas porque tenemos la American Chamber tenemos también todo lo que tenemos con las empresas americanas y bueno invitarlos a que en el Club de Industriales en México podamos hacer esta misma presentación y nosotros nos encargamos de la convocatoria presencial e híbrida también porque tenemos que invitar a la gente de Europa nos acompaña Ignacio Malucer que él es nuestro representante en España y para partes de Europa y sobre todo ahorita que vamos de gira a Hannover Fese a la feria y donde allá participan varios países en el pabellón de México podemos también hacer una promoción porque hay mucho interés en México y podemos hacer grandes cosas y después vamos a Inglaterra también y acá va a estar la ministra de Comercio de Inglaterra con muchísimo interés en México y que ya estamos a punto de lograr el acuerdo ¿verdad Tocayo? no sólo porque antes era Unión Europea se separan entonces ahora llevamos un acuerdo separado con Inglaterra pero con la Unión Europea lo que le llamamos el Telecuen que por cierto fue embajador de Alemania y si alguien sabe de los temas internacionales es aquí Francisco González presidente de la Asociación de Autopartes de Vehículos entonces creo que podemos una suma de esfuerzos para que esto se multiplique se multiplique porque ya con toda esta infraestructura que están generando pues ahora lo que tenemos que hacer es que las empresas vengan para acá ¿verdad? además mira Coparmex presente aquí también así es que por todos lados aquí con Don Jesús Padilla por todos lados cerrando para que a Sonora le vaya bien y si a Sonora le va bien a México le va bien así es que cuenten con nosotros ¡Gracias!